Oficialmente hoy, en noviembre de 2022, se acabó la fase 4 de Marvel. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Andrew y bienvenidos a este nuevo video. Esta fue una fase bastante polémica, tuvo sus altos y bajos, la verdad. Pero sin duda, esta fue la fase que nos introdujo el multiverso. Fue una fase diferente, no tuvo película de Avengers, nos introdujeron nuevos personajes. Pero a la vez nos introdujo al nuevo gran villano, por supuesto, Kang. También nos introdujo a los X-Men, a los cuatro fantásticos, ¿qué más podemos pedir? Para mí, todos esos pequeños toques son muestras de lo que se viene. Y yo como fan de Marvel, por supuesto que voy a estar ahí viéndolo todo. Y así tengamos un poquito de saturación y toda la cosa, pero yo sé que si ustedes están acá viendo este video es porque también son súper fans. Así que como hoy vamos a hacer el top de la fase 4, por favor, vayan ustedes dejándome en los comentarios todo su top. Son en total 18 producciones entre series, películas especiales, cortos, etc. Pero antes de empezar, voy a decirles algo. ¡Dime! Por supuesto que Marvel ha cambiado, tiene que hacerlo, tiene que renovarse. Es que tenemos que ser coherentes, porque antes decíamos que Marvel hacía todo igual, que todas las películas eran la misma fórmula. Y ahorita en la fase 4, que nos han dado cosas totalmente diferentes, unas para adolescentes, otras para personas más oscuras, otras de comedia, otras yo qué sé, de drama. Cuando por fin tenemos variedad, ahí decimos... ¡Ay, no! ¿Pero es que por qué Marvel no hace las cosas como antes? Y digo, decimos, no porque yo me esté incluyendo en ese grupito de gente que odia todo. Pero no vamos a negar que los fans de Marvel a veces somos bastante quejumbrosos. Ella me agrada. Ay, pero bueno, el caso es que aquí amamos Marvel y lo vamos a seguir amando. Por eso comencemos con este top, que recuerden, es personal, es mi top. Si quieren ver el top de la crítica experta en general, pues váyanse a ver IMBD, Rotten Tomatoes, lo que sea. Y comenzaré diciendo que en mi último puesto está Yo Soy Groot. Porque está de última simplemente porque no la vi. Así es, ahorita dije que yo veo todo lo de Marvel, pero confieso que esta no la vi. No puedo creerlo. No puedo creerte. Es una serie de pequeños cortos que nos cuenta algunas vivencias del pequeño Groot. La verdad, para mí este tipo de producto es uno que se hace más para llenar el calendario de Disney+. Esta es una plataforma de streaming que necesita tener contenido original para que la gente se suscriba. Y este pequeño tipo de cortos lo han hecho con App, con Monsters Inc., con un montón de cosas. Pues sirven para eso, para que la gente diga, ah, mira, hay algo extra de Monsters Inc. que quiero ir a ver allá. O sea, no estoy justificando nada. Seguro tiene unos cortos increíbles. Creo que sí están divertidos. Pero como no la vi, honestamente, tengo que ponerla de última en la lista. Pero bueno, ahora sí, en el puesto 17. Casi que el último puesto porque digamos que Yo Soy Groot no cuenta. Miss Marvel. Miren, a mí esta serie me emocionaba un montón. Se me hacía súper interesante la cultura, el personaje. Yo la conocía por los videojuegos, también por los juegos de Lego. Cuando vi el tráiler se me hizo un personaje súper divertido y como esta estética de adolescente, pero con un poquito de animación extra, me encantó. La serie empezó tan bien. Ese primer capítulo es súper defendible. Pero el resto de episodios... ¿Está dormido? No, no. Apuesto a que está muerto. Literalmente, el sexto lo salvaron porque volvieron los mismos directores del primer episodio y también pudimos ver todos estos toques de animación extra, de los pensamientos de Kamala, lo que nos gustó del primer episodio. Y digamos que lo que salvó la serie fue la confirmación de los mutantes en el UCM. Ya habíamos tenido algunas confirmaciones antes, pero como tal, la palabra mutante se dijo por primera vez en Miss Marvel. Y claro, se agradece la musiquita. Pero qué ganas de no verse toda la mitad de episodios y no solo el 1 y el 6. Y me da mucho pesar porque Miss Marvel es un personaje muy cool. A mí me encanta Kamala Khan. Siento que es un personaje con el que todos nos podemos relacionar, que nos encanta Marvel, Logik, toda la cosa. Y qué pesar que a personajes tan buenos les toque vencer y están malas. Y eso lo vamos a ver ahorita más adelante en otros puestos. Siguiente tenemos a Falgón y el Soldado del Invierno. Es muy difícil ser imparcial aquí, objetiva. Por eso les dije que este es mi top. Y la verdad es que la serie no es mala, o sea, es buena. Sino que es ese tipo de series que a mí no me atrapa. Es una serie muy seria, muy de acción, muy policíaca. Tiene por ahí sus toques de comedia, pero no me convence del todo. Y por ejemplo, Capitán América 2 y el Soldado del Invierno, que fue una película espectacular. Es muy por este estilo, pero no sé, atrapa más. A mí lo que me atrapó de Falgón, sinceramente, fue US Agent y el tema con Valentina Alegre de la Fontaine. Y un poquito Bucky, pero siento que pudieron ir más allá y como que no. Eso sí, el traje de Falgón, mis respetos, está hermoso. Pero los Flag Smashers y toda esa trama, como que... ¿Sí me entienden? Y siguiente tenemos a Black Widow. Miren, la decepción que yo sentí en el cine después de ver esta película. La primera película protagonizada por una mujer, una vengadora en el UCM. Black Widow que tanto la amamos, que queríamos saber su historia de Budapest. Todo lo que había pasado con Hawkeye, esas bromas internas. Y aparte que yo tuve la maravillosa y gran oportunidad de ver esta película en Estados Unidos. Para mí eso era como la primera vez que vi una película de Marvel allá que me habían invitado. Claramente yo fui súper emocionada y no voy a decir que la experiencia no me encantó. La verdad, amé la primera mitad de la película, pero la siguiente mitad... O sea, esa intro con las vidas negras, yo sentía que iba a ser pura Rusia, pura espía, pura no sé. Pero terminó siendo una película con villanos súper irrelevantes, la Red Room por allá en el cielo. O sea, como que a mí no me cuadraba en la cabeza muchas cosas. Y cómo no vimos a Hawkeye, o sea, ni un camillito. Todo el tiempo estuvimos esperando a que nos contaran bien lo que pasó en Budapest. Para que nos mostraran ahí unos medio flashbacks. La gracia de las recuelas es que te muestran todo como súper bien. Pero bueno, el caso es que lo mejor de esta película es sin duda Yelena Belova. Película de introducción a un nuevo personaje que todos amamos, eso sí. ¡Hola! Y siguiente tenemos a What If. Aunque esta serie animada tuvo unos episodios que la verdad me aburrieron a muerte. La pongo un poquito más arriba de Black Widow por esos dos últimos episodios totalmente centrados en el Infinity Ultron. Claramente también el episodio de los zombies, pero esa historia que se pensaron al final. Me encantó la introducción del vigilante y cómo él nos explica qué es el multiverso, cómo funciona. Yo siento que eso es lo que falta en el Live Action. Alguien que esté por ahí contándonos bien la historia para entender. Y eso es lo que hizo esta serie de What If, mostrarnos las posibilidades infinitas de que un personaje pueda irse a varios multiversos y destruirlos todos. Ah bueno, y el episodio de Doctor Strange, cómo lo iba a olvidar. Pero el de Iron Man y Killmonger... ¿Está dormido? No, no. Apuesto a que está muerto. Y siguiente tenemos a She-Hulk. Que ustedes dirán, ¿cómo vas a poner a She-Hulk antes que What If? Pues miren, yo amo las comedias románticas y para mí She-Hulk es la comedia romántica de Marvel. Y sí, mucho hate tuvo, seguirá teniendo hate. Ustedes podrán comentar... Pero a mí me gustó, este es mi top. Una mujer que se divierte, que pasa rico, que se enamora, que es una super heroína. Básicamente soy yo en la vida. Queriendo ser super girly, pero a la vez queriendo ser super badass. No voy a negar que también hay unos episodios que aburren, que no son tan buenos. Pero ese es el tema que nos están dando, personajes super cool, super buenos. Porque yo amé a Jennifer Walters. Pero el producto final, la serie es horrible. Que es lo mismo con Miss Marvel. Personajes cool, pero con series malucas. Ah, pero eso sí, que hayan hecho canon a Kevin Feige y Robot con su gorrita en el UDM. Eso sí que se merece aplausos. Y en siguiente puesto tengo a Eternals. Esta película me gustó. La estética, los personajes, me encantaron. Pero como buenas creaciones de un celestial que son... Como que uno no logra conectar con ninguno de los personajes. Son como muy planos, muy correctos, muy derechos, muy dioses. Y la película yo hoy en día la veo, la disfruto. No tengo problema con que sea una película como más de arte, más lenta. Como les digo, yo de esta fase estoy disfrutando todas las versiones, todos los géneros. Lo malo es que sí creo que le falta conexión con el resto del UCM. No hemos escuchado más de los Eternals. Nadie en ninguna otra serie después de esa película ha hablado del gigantesco celestial que está por allá en el mar Atlántico, en el Océano Pacífico. No sé. Sí vimos un pedacito en una página web de She-Hulk. Pero yo necesito saber. La gente qué piensa de ese celestial. Es una época tan confusa. Y en número 11 tenemos Thor, Love and Thunder. Y aquí van a empezar a ver que hay un patrón de películas seguidas. Miren, yo ya sabía lo que iba con Thor, Love and Thunder. Después de Ragnarok, no les voy a mentir que a mí me gustó mucho más esa versión de Thor que de la primera y segunda película. Creo, sí, como todos, que la versión de Thor de Infinity War es la más increíble del mundo. Un poquito de comedia, pero con seriedad y poder. El caso es que yo sí la disfruté. Amé el tema de la eternidad, que ya no se empezaron a introducir todas estas entidades cósmicas. Ustedes saben que yo amo el tema de las jerarquías, que Dios va primero, que entidades va después. Eso a mí me mata y también me mató muchísimo Jane Foster. Se me hizo hermosa, me encantó su porte, su traje, o sea, la amé. Pero como que no hubo mucha historia detrás. Y por eso queda tan abajo en la lista, porque siento que hubieran podido profundizar más con el tema del cáncer y toda la cosa. De hecho, es una película muy corta, si lo piensan. Lo que esta película sí me deja es las ganas de ver qué hay más allá del Valhalla. O si Jane Foster va a salir del Valhalla. También puede salir Heimdall, también puede salir Odín. Y más arriba de Thor 4 tenemos otra película. Doctor Strange 2 en el multiverso de la locura. Ay, a ver, si ustedes son fieles a mis videos, sabían la emoción, las ganas, la locura que yo sentía por dentro por esta película. Las expectativas las tenía en la luna. Y sobre todo porque el mismo nombre de el multiverso de la locura que ya nos pongan esa palabra en el nombre de una película. Y que aparte esté protagonizada por Doctor Strange, mi vengador favorito, la bruja escarlata, mi vengadora favorita. Pues eso ya era como... Y a eso sumenle que se dio la inmensa, grande, espectacular y voladora de cabezas oportunidad de ir a la Premier Mundial en Los Ángeles. Yo estaba flipando, o sea, yo me quería morir de la emoción. Gracias a ustedes por el apoyo, por ver los videos. Mejor dicho, logramos llegar hasta allá y esa sensación y esa experiencia nadie me la va a quitar. Pero, obviamente, cuando yo estaba en el cine, cuando veía la película, otra vez la decepción que sentí. Lo mismo que me pasó con Black Widow. O sea, como que todo empieza bien, la película no es que sea mala. Lo que pasa es que Marvel cometió el grave error este año de comenzar a sacar un montón de spots de trailers que no necesitamos ver. Si la escena de los Illuminati nunca se hubiera mostrado en los trailers, si nunca hubieran mostrado que salía Peggy Carter, que si nunca hubieran mostrado al profesor Xavier, a María Rambeau. O sea, ¿por qué, Marvel? ¿Por qué haces esto? Si tal vez hubieras guardado ese secreto y luego vemos la película y decimos, wow, qué interesante, pensamos que iban a ser más personajes. Pero bueno, está bien, eso estuvo cool. Pero cuando tú ya sabes a lo que vas, cuando el mismo Marvel saca spots y spots y trailers, todo lo que creíamos era como, wow, si están sacando esto es porque se viene mucho más. Veníamos de Spider-Man No Way Home. Nos ocultaron a los Spider-Mans, a Tobey y a Andrew. Obviamente uno quiere que le oculten cosas porque si no, pues uno va ya a saber lo que ve. Uno ya va a ver lo que sabe. Estoy muy confundido. Pero bueno, aquí como ven estoy descargando toda mi frustración. Le quedó grande el nombre a la película de multiverso porque solo vimos a lo mucho tres universos. Podría haberse llamado Doctor Strange y el Triverso de la Locura. Pero bueno, ver a Wanda mala y con esa cara espectacular y esos toques de miedo, nadie nos lo quita. Pero bueno, ya subimos al puesto número 9 con las producciones que de verdad ya fueron destacándose bastante en mi corazón. En este puesto tenemos a Werewolf by Night, una producción que me sorprendió más de lo que me imaginaba. Nunca me imaginé que algo a blanco y negro tan extraño me gustara tanto. Y aunque en Moon Knight ya habíamos tenido un poquito de oscuridad, me encantó porque esta fue la verdadera introducción a los monstruos en Marvel. Aparte fue un especial donde en cada segundo veía a Easter Egg si estaba tratando como de sacar teorías en mi cabeza. Que estos guardias se parecían a los de la TVA, que en qué año estamos. Porque luego todo estaba en blanco y negro y se puso de color. Yo no sé, pero me gustó mucho esta producción y ya quiero ver más sobre el Hombre Lobo. Y siguiente tenemos a Moon Knight. Una serie que de verdad, mis respetos a Oscar Isaac. Qué actuación tan brutal, él debió ganarse todos los premios. Es que yo sigo insistiendo en su capacidad para pasar de soy Steve a decir soy Mark. Me fascinó. Y me encanta como se adentran más en la mente, en el sufrimiento, en yo qué sé, en la psicología de las personas. Marvel, digamos que con esta fase nos destruyó bastante. Les dejo por aquí la imagen de todas las destrucciones y lágrimas que nos sacaron en esta fase. ¿Estás llorando? No. Sí. También la disfruté bastante, pero también tuvo por ahí uno que otro episodio en el que yo me quedé como voy viendo, esperando un poco más. Y por eso es que para mí se queda debajo de Wakanda Forever. Como que las dos las tenía así, peleándose por el puesto 7. Para mí esta fue la mejor película del 2023. Porque pues ya vieron, Thor y Doctor Strange quedaron bien abajo. Sin embargo, para hacer el año 2023 con tres películas, creo que los tres puestos están bastante bajos. Y es que para mí las series son las que se han robado el show, sobre todo las del año pasado. Pero bueno, Wakanda Forever a mí me gustó por lo emocional, por lo fuerte, por lo significativo. Es un tono totalmente diferente a la primera película, pero me encantó como la música, la inspiración y el amor. O sea, todo lo que tiene que ver con Talocan, el mundo bajo el agua, o sea, me fascinó. Bueno, no como tal la ciudad, sino los personajes, la historia detrás. Me encantó que le cambiaran el origen, con eso les digo. Yo no sé, pero la verdad lo que brilla en esta película es este personaje secundario. Queremos ver más de él, conocer más de él, que no se muera. Toda la película estuve creyendo que se iba a morir y casi lloro. Pero qué bueno que vamos a tener más de Namor para el futuro del UCM. También nos confirman que es mutante. Ah bueno, y eso sí, la actuación de Angela Bassett. Yo sigo sin superar el haven't I lost a party thing. Have I not given everything? Y en el puesto número 6 tenemos lo que vi hoy mismito. Guardianes de la Galaxia Especial de Navidad. Yo sí tengo una debilidad por la Navidad, no les voy a negar. Ya lo van a ver también con el siguiente puesto. Pero se me hizo un especial súper divertido y eso es lo que me está gustando de los especiales en este formato del UCM. Siento que son como pequeñas historias que no necesariamente tienen que ser películas, tampoco series. Que son como un intermedio, pero que nos dan un poco más de desarrollo en la historia. Como que nos permiten también saber, por ejemplo, en este caso, cómo se está moviendo la dinámica entre este grupo de personas tan grande. Bueno, personas, animales, árboles, etc. Porque justo después de Endgame y aunque vimos a los Guardianes de la Galaxia un poco en Thor, Love and Thunder. No nos queda tan claro quién es amigo de quién, quién es más cercano a quién. Y a mí me fascinó, o sea, yo no sé, pero se me hizo una historia súper divertida, súper entretenida. Casi que ni quería que se acabara. Creo, la verdad, que Marvel sí lo está haciendo bien con los especiales. Porque tenemos uno en Halloween, uno en Navidad. Quién sabe si tendremos otro luego. Pero es tan cool, es tan cool y yo lo agradezco. Y ahora, entrando en el top 5, como les dije ahorita. Yo tengo una debilidad por la Navidad, por Jelena Belova y ahora por KC Shop. Hawkeye se metió en mi top 5 de mejores producciones de la fase 4. Y en general, para mí Hawkeye es una serie que literalmente tiene la esencia original de Los Vengadores. Por eso es que me gusta tanto. Porque tiene su comedia, pero a la vez su acción y a la vez su diversión. Como muy fresh, como muy light, como muy cool. No sé cómo explicárselos, pero al ver Hawkeye sentí lo mismo que al ver Avengers 1. La quiero volver a ver ahorita y que otra vez en Navidad. Siento que se opacó mucho el año pasado porque justo luego venía Spiderman No Way Home. Entonces hizo como que la gente se distrajera, no pensara tanto en ella, pero es tan buena. Bueno, pues yo la amé, eso es lo único que les digo. ¿Uno? ¿Nada más? ¿Es que vivo sola? ¡Qué rara eres! Y en el puesto 4, la película de Marvel, ojo, que se mete en mi top, es Shang-Chi. Cuando anunciaron esta película, a mí no me interesaba en lo absoluto. Es algo muy extraño porque aquí en Occidente, como que todo lo que nos muestran por allá de Asia, por allá de África, por allá de Bollywood, como que no nos emociona. Estamos muy americanizados, queremos mucho ver Hollywood, lo de Estados Unidos. Pero con Shang-Chi sentí lo mismo que sentí al ver Pantera Negra. Me encantó la historia, me encantó el personaje de Shang-Chi. Las acrobacias, los poderes, me sentía a veces viendo como estas películas de karate, los animes. Y como ya les había dicho, a mí me encanta esto de las jerarquías o de entender bien el universo. Y para mí, el poder descubrir dónde rayos está Talos, si es una dimensión, una línea temporal, otro universo. Eso como que me impactó tanto que yo dije, sí, bienvenida a mi top. Y ahora sí, entramos en el top 3. Y para mí, la tercera de mi lista es nada más y nada menos que WandaVision. El hype, la emoción, las vibras, las teorías que salían cada semana después de ver un episodio de esta serie eran brutales. Mucha gente odió WandaVision por el final, por lo que nos hicieron con Ralph Bohnert. Que eso sí, nunca se lo vamos a perdonar a Marvel. No digas ese nombre. Y sí, por ahí están diciendo que quieren usar al actor para más cosas. Yo de verdad creía que me falle, que nos ibas a dar la explicación en Doctor Strange 2. Que nos ibas a decir, ah no, si Ralph Bohnert de verdad era Quicksilver, pero de otro universo, pero no. Yo no sé si supuestamente va a salir en Agatha, Coven of Chaos, no lo sé, pero ay, bueno, eso. Yo a mi WandaVision, a mi cada capítulo, cada cosa rara que pasaba, que de un episodio a otro fueran cambiando de época. ¿Quién había hecho algo así? Es muy, muy cool. Tengo un sesgo también por la Bruja Escarlata, pues entenderán. Y no sé, también fue la serie que nos trajo de vuelta a Marvel después de un año terrible, el 2020, la pandemia. Otra vez nos jugó esas ganas, las ilusiones. Pero bueno, el caso es que quitando todo eso de en medio, yo volví a ver WandaVision para verme Doctor Strange y quedé fascinada, me encantó. Ay, pero bueno, ya nos quedan dos lugares y en mi puesto número dos, por supuesto, que está el Spider-Verse confirmado. Los gritos incontenibles después de ver esta película. Yo sé que muchos dirán, ay, es que la película, si no hubieran aparecido Andrew y Tobey, no hubiera sido nada. La película no tiene sentido, la historia es horrible. Oigan, la nostalgia, la nostalgia pega fuerte. Y obviamente no vamos a poder ignorar la emoción tan brutal que nos da de ver a los tres Spider-Mans juntos. Interactuar, ver al God Tobey Maguire de vuelta, o sea, yo lloraba. Sí, que me aman. Pero ojo, quitando al Spider-Verse del panorama, de verdad, la forma en cómo desarrollaron al Spider-Man de Tom Holland en esta película. Yo nunca he sido la más fan del Spider-Man de Tom Holland, nunca me gustó cuando salió Homecoming, Far From Home me gustó un poquito más. Pero de verdad, Spider-Man No Way Home fue la primera película que de verdad a mí me hizo sentir amor por este Tom Holland. Amor por el Spider-Man que ya nos dejaron sin familia, sin papá, sin novia, solito en la universidad. Suena horrible, pero ese era el Spider-Man que yo quería ver. Ay, yo no sé, pero a mí esta película me mató, me destruyó, me hizo feliz. Y para mí es la película de Spider-Man del UCM, ojo, que más me ha gustado. Y por supuesto, en el puesto número uno, no podía estar nada menos que Loki. Esta es la serie, la única serie que me ha hecho gritar como loca a las tres de la mañana, pobrecitas las personas que estaban a mi alrededor. Miren, yo nunca, nunca pensé que de verdad íbamos a ver a Kang. O sea, eso sí fue una sorpresota. Y no solo eso, las variantes, el multiverso, cómo funciona, Mobius, Sylvie, personajes secundarios tan increíbles. El desarrollo tan brutal que también le dieron a Loki. Nunca lo había visto con ese sentimiento de amor, de apreciación. Y el simple hecho de que Kang sea la conexión de toda esta fase y que Loki sea lo que nos introdujo a Kang, al nuevo villano, pero a una variante de él, que nos haya introducido el mismo concepto de lo que es una variante. No, o sea, eso no tiene nombre. No tiene nombre. Mis respetos a Loki y a la fuerza que una serie puede tener en toda una fase. Luego, para que digan que no se necesita ver las series para entender todo, pues claro que sí. Ay, pero bueno, ya he estado aquí hablando por casi que una hora y no puedo dejar de sorprenderme con esta fase. Y como les dije, sí es muy diferente, tiene sus altos, tiene sus bajos. Pero hacia dónde va Marvel? Hacia un lugar muy hermoso y maravilloso que se llama Secret Wars. Lo que yo sé es que por lo menos lo que queda de aquí a Secret Wars, de aquí a 2026, también va a ser épico y espectacular. Pero aún más sabiendo que luego de Kang llega lo que es los cuatro fantásticos, los X-Men. Y siento que Marvel todavía podría vivir hasta, yo qué sé, una fase 8, 9, 10. Y pues ya el día que Kevin Feige quiera colgar la toalla, pues lo aplaudiremos, seremos felices. Pero tendríamos unos años maravillosos en nuestra mente de recuerdos. Se vienen cosas grandes, cosas estupendas. Cosas estupendas. Y sí, este es el video de una fan loca, una más de esas que tanto aman y defienden Marvel. Ella me agrada. Bueno, eso es todo lo que tengo que decirles por el video de hoy. Por favor, déjenme su top en los comentarios. Y no olviden también dejar su emoji rojo en honor a Marvel si llegaron hasta el final de este video. Ya, en medita, vamos a llegar a los 300 mil y vamos a celebrar con sorteo. Vamos a celebrar con muchos regalitos que les tengo por ahí. Así que vayan a seguirme en Instagram porque, ojo, allá les voy a estar sorteando varias cosas que me han dado este año. Nos vemos, como siempre, en el próximo video. Adiós. Ay, siento que en este video me hablé tanto. Fue como grabar un video de HubSpot de Dragon, bla, 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 bla. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Andrew y B. Y ya entrando en el top 5. ¿Qué me está pasando hoy? Agua, necesito.